programa número 100 y si bien no vamos a festejar como deberíamos al menos empezamos una nueva etapa en esta edición vamos a empezar hablando de las noticias que sigue generando iron man 3 un nuevo personaje que acaba de crear stan lee ya podría ser adaptado al cine se dejan saber más problemas con world war c anuncian duro de matar 6 tenemos otro candidato para el remake del cuervo y el tema final estará dedicado a todos los proyectos que se vienen basados en cosas de stephen king entre los que hablaremos del remake de carrie la serie de televisión under the dome the dark tower y la precuela secuela y documental de el resplandor hola qué tal bienvenidos a esta edición de escuchando de película el programa radial de cine super internacional mi nombre es algo los hito y todas las semanas te traemos el 100 a tu casa para que salgas a ver este es nuestro programa número 100 creo que nos tendremos que estar cantando el feliz cumpleaños a nosotros mismos y por eso es que tenemos esta música de fondo por más que no creo que vayamos a hacer nada súper especial para festejarlo aunque eso no quiere decir que no vayamos a hacer nada ya que en esta edición vamos a rebautizar el programa los que nos escuchaban de antes saben que esto nació como escuchando de película porque siempre tuve la idea de hacer dos versiones del programa originalmente nacimos con un vídeo blog llamado el vídeo blog orosito que era una especie de vídeo blog en donde ponía noticias de cine vídeos curiosos que sacaba de internet del book office americano y un montón de cosas más que creció mucho más de lo que esperaba y después un par de experimentos acabamos con escuchando de película que más o menos es el programa que están escuchando ahora pero siempre tuve la idea de volver a hacer el vídeo blog o una variante de eso que iba a llamar de película que pensaba hacer una versión paralela del programa un poco más corta como una especie de titulares de lo que terminábamos hablando por acá cosa que al final no hice por problemas de tiempo más que nada porque preferí hacer los comentarios de película ya que se habían puesto bastante populares y nunca quise cortar por aquellos tiempos la verdad que ni se me cruzaba por la cabeza el llegar a la televisión como que era una fantasía demasiado loca pero como que todo se fue dando para que sucediera y así fue que el año pasado al final del año pasado tuvimos una temporada muy corta del programa pero una temporada al fin que terminó heredando el nombre del programa de película y cuando volvimos a hacer este de radio mi idea era hacer lo mismo en ambos pero dándole la prioridad al de la tele por lo que decidí llamar a esta versión radial también de película olvidándome del escuchando cosa que vengo considerando un error que esta semana vamos a arreglar así que nos volvemos a llamar escuchando de película el programa de tele que estará el aire en un par de semanas se llamará de película diferenciando una cosa de la otra no ya de que más o menos tendrá el mismo contenido no sé qué le parezca a ustedes pero al menos para mí ha sido toda una decisión y ahora vamos a ver cómo hacemos el logo porque también es otra de las cosas que tengo que carburar lo que tiene que ver con las cosas del programa les cuento que en grosito punto tv van a poder encontrar mi comentario de iron man 3 que si no me equivoco es el más largo que he hecho un vídeo hasta ahora tiene como 15 minutos el más largo en sí ha sido el de tron legacy que creo que me quedó como de 45 pero ese era solo en audio y vamos a ver si en esta época de blockbuster podemos hacer uno para cada una de las cosas más grandes cosa que puede llegar a ser un problema que me acabo de enterar que una de esta lista como que va a tardar bastante en llegar por estos lados la semana pasada les decía que el tema final de esta iba a estar relacionado a la segunda parte de star trek pero lo cierto es que si bien en eeuu se va a estrenar en un par de semanas al menos en argentina no lo hará hasta agosto de este año lo que tengo que decir que me puso en un aprieto porque en méxico colombia y perú que son marcados en los que sale este programa la película se va a terminar estrenando en mayo en venezuela en julio y por más que acá o al menos en argentina que me imagino que es lo mismo de acá en uruguay tendremos la película recién en agosto como que estoy decidiendo cuándo ponerlo para que no sea una noticia demasiado tempranera para algunos sobre todo que es lo peor demasiado tardía para otros creo que si lo hago lo voy a hacer la semana que viene pero todavía no decidí si lo pondré como una noticia como un todo lo que tenés que saber antes de verla en realidad es lo que quiero hacer pero como sea esta semana tomó la decisión y vamos a ver qué es lo que dice dios que hagamos en la otra también les cuento que subtitulé mi participación de la semana pasada en el amc movie talk un par de personas que me dijeron que no entendía nada así que lo hice y creo que quedó bastante bien en el caso de que quieran mirarlo se lo voy a dejar tanto en nuestra página grosito punto tv entre los links de la semana como en nuestro canal de youtube youtube punto con diagonal un grosito tv así pueden ver la versión subtitulada y vamos a ver si dentro de poco me tienen de invitado por ahí que es a lo que estoy aspirando les confieso que tengo miedo a hacer algo en vivo en inglés más que nada porque hace tiempo que no lo hablo de corrido pero como le estaba diciendo un amigo en estos días absolutamente todas las cosas que hice las empecé con miedo y eventualmente le termina agarrando la mano así que espero que salga y una vez que estemos en el baile me preocuparé de por si puedo bailar o no lo último siendo algo de lo que hablaremos también en próximas ediciones es que estamos buscando proyectos cinematográficos sobre los que podamos informar en el programa sin importar la etapa de producción en la que se encuentren los cuales no sólo van a ser parte de este programa de radio sino también de nuestra versión televisiva quiero agradecerle a la gente de los fondos de incentivo cultural que pusieron nuestro anuncio al respecto en su página principal y para los que no lo conocen los fondos de incentivo cultural son un programa del gobierno uruguayo por el cual empresas privadas pueden apoyar monetariamente a proyectos culturales de todo tipo esto sea un concierto un baile un museo una revista o como nuestro caso un programa de radio y televisión la idea es que si tenés un proyecto que quiere sacar adelante el que tenga que ver con lo audiovisual tanto puede ser un corto un largometraje o porque no una serie de televisión podéis comunicarse con nosotros nos contás de él y tratamos de armar algo para que podamos hacer un informe de esto en una de esas para que hasta te puedan ayudar a conseguir plata o de alguna forma podamos darte una mano al menos hasta informando de algo que ya has hecho y por ejemplo no se dé a conocer tanto vos o capaz que vos conoces a alguien que tiene un proyecto de este tipo así que déjalo saber para que se comunique con nosotros y ahí podamos hacer un arreglo la forma de contacto son las mismas para que para con todo lo otro del programa nuestro grupo de facebook facebook.com diagonal grosito tv o nuestro email contacto arroba grosito punto tv donde siempre los esperamos para este y cualquier otro contacto que quieran tener con nosotros por lo pronto dejamos la cháchara y empezamos con la noticia que como siempre se nos va a hacer corto el programa extra extra read all about it las noticias de la semana esta sección de noticias es presentada por multicontainer punto com una empresa que se dedica a la venta alquilar y distribución de contenedores marítimos en forma nacional regional e internacional y si te preguntas como yo lo hacía para qué puedo usar estos contenedores a no ser que tenga que mandar algo por barco les cuento que tienen muchísimos usos pero el que más me gusta a mí es el que está relacionado con la construcción ya que ellos te pueden armar lo que sea en un ratito esto sea una ampliación para tu casa a un local comercial entero o un stand como una suerte de vidriera para algún producto que quieras promocionar fuera de las inmediaciones de tu local comercial todo en una forma más que práctica económica y lo que es mejor súper rápida si querés saber mucho más de ellos y todos sus servicios tenés que ir a multicontainer punto com dependiendo de dónde vivas iron man 13 estrenó la semana pasada lo acabo de hacer estoy seguro que la semana pasada esta y por las dos o tres que sigan será la película número uno en taquilla en todo el mundo y estoy casi seguro que la que viene les voy a estar anunciando que ha roto el récord de avengers y medio que por toda esta euforia que está creando no deja de generar noticias así que vamos a ponernos al día con ella antes que me olvide como les comenté en grosito punto tv y youtube punto com diagonal grosito tv van a poder encontrar mi comentario para la película que como les decía en el principio es uno de los más largos que he hecho hasta ahora como con 15 minutos así que en el caso de que les interese se los voy a dejar por ahí y como siempre si deciden comentar en él trato siempre de responder cualquier cosa que merite un par de líneas como les comentaba la semana pasada tanto el contrato de winner patrick como el de robert downey jr se acaban de vencer así que ahora están viendo qué pasa con su futuro en la franquicia aparentemente patrick no volvería pero el que sí quiere hacerlo robert downey jr que acaba de decir que está en negociaciones para repartir su parte tanto en avengers 2 para la que no falta tanto como posiblemente también algún cameo en las otras y vaya a saber si una cuarta posible parte de iron man o tal vez una quinta sexta y vaya a saber cuántas más como les digo en el comentario de la película es medio incierto lo que va a pasar con él si tuviera que apostar vamos a ver mucho de tony stark pero no tanto de iron man hasta posiblemente convirtiendo el personaje en la cabeza de gil como una suerte de reemplazo de nick fury que más o menos es lo que pasó en el cómic aunque para mí la pregunta en este momento tendría que ser que está dispuesto a dar mar en el pasado de las negociaciones para casi todos han sido una pérdida de tiempo por ejemplo edward norton dejó de ser hulk por pedir mucha plata jason momoa fue anunciado como uno de los participantes de world of the galaxy pero cuando pide un peso más lo reemplazaron inmediatamente y medio que lo mismo se ha dado con todos los otros que pidieron plata pero la única excepción a esta regla ha sido robert downey jr ya que mientras el resto de los avengers se llevó menos de 5 millones de dólares a la casa él se llevó más de 50 y vaya a saber cuánto hace por iron man 3 por lo que no sé qué es lo que pasará con él en el futuro de esta franquicia creo que es casi imposible imaginar a otra persona en este papel robert downey jr es iron man pero también hay que decir que lo mismo se decía de michael keaton en batman es más los dos tuvieron el problema de que antes de agarrar esta parte nadie creía que pudieran hacerlo bien y casi que después no se le podía concebir un reemplazo pero creo que de la misma forma que pasó con quito aunque es un buen man man pero asumo que todos coincidimos que fue superado por christian bell es posible que otra persona termina agarrando este papel y también lo mejore aunque tengo que pensar que como mínimo marvel no ha encontrado a este actor sino ya lo hubiera contratado en mi opinión parte de las cosas que pasan en esta secuela pueden llegar a tener que ver con este cambio tanto si es para minimizar el papel como también para poder reemplazarlo porque como digo mi comentario si es tu primer película de marvel y te dicen que describas a tony stark lo más probable es que pierdas el examen porque el tony stark aparece acá no tiene nada que ver con las otras y puede que lo hayan dejado así para tener las posibilidades más abiertas hagan lo que hagan en mi opinión no van a cambiarlo pero si van a reducir su importancia al nivel de lo que es por ejemplo ahora nick fury y posiblemente van a tratar de darle más publicidad a otro de los héroes para que éste se transforme en el líder del grupo si tuviera que apostar harán esto con chris evan también conocido como el capitán américa cosa que no va a ser simple pero creo que si van a intentar la semana pasada también les comentaba que hicieron unas escenas especiales que solamente llevan a ser revistas en china entre otras cosas porque para poder estrenar cosas en china como coproducción tienen que tener un mínimo de escenas filmadas en ese país y cierta cantidad de actores chinos en el reparto por más y esto sinceramente lo he escuchado últimamente pero no estoy de todo seguro aparentemente esto no se está considerando como una coproducción china sino que tiene una colaboración de china que supuestamente es algo muy diferente pero el problema es que el gobierno chino solamente deja de entrar 34 películas internacionales a ese país todos los años y teniendo esta colaboración china aunque no sea como coproducción como que se le hace mucho más fácil las cosas aunque tengo que decir que me llamó la atención porque la versión que yo vi de la película que es la que veo el resto del mundo como que no tiene tantos asiáticos como estaba esperando pero ahora por lo menos ya sabemos más o menos de qué es lo que se trata en estas escenas extras del chino tres de ellas tienen que ver con un personaje llamado el doctor gu que es un científico chino que primero aparece tomando una leche achocolatada que se llama gu li duo que también aparece en un anuncio por escrito antes de que empiece la película y si no la conoces es porque parece que solamente se distribuye en ese mercado después se puede ver a este doctor gu teniendo una conversación telefónica por supuesto en chino viéndose a iron man atrás en la tele en una cosa conocida de china rodeada de chinitos no sé festejando que y al final está tony stark hablando con el doctor gu por un par de segundos y después una asistente pero no dicen exactamente de qué también dicen que hay un par de escenas en donde se ven anuncios de empresas de por allá que no son conocidas en el resto del mundo también el mandarín tendría algún cambio para no dejar dudas que no tiene nada que ver con china más allá de que no se dice exactamente que es y se siguen llamando el mandarín que más chino que eso yo creo que es imposible aparentemente los críticos de por allá se quejaron de que estas cosas no aportan nada a la trama y sólo están pensadas para poder comercializarlas en el país cosa que estoy seguro que es cierta pero de todas formas después de que en el primer día hiciera 21 millones de dólares rompiendo el récord el primer día más taquillero por aquellos lados como que les terminó dando resultados con suerte la semana que viene les tengo más datos de esto y dios mediante también las imágenes extra para que las puedan mirar también se dejó saber que en una de esas hacen un spin off de war machine ahora aaron patriot la idea sería que él tiene un dilema moral por lo que tiene que abandonar su puesto en el ejército y traer a tratar de resolverlo con esta armadura u otra que le termine armando tony stark pero sinceramente no creo que esto pase porque el personaje como que no ha pegado más que nada porque don gilet no es alguien lo suficientemente carismático al menos en este papel porque él es un actor que me encanta por ejemplo una de mis películas preferidas es talk to me pero como que acá no da en el clavo y no llega a tener empatía con el público al punto de que creo que sería la verdadera persona a reemplazar dentro de la franquicia para ser sincero tengo muchísimas más cosas y materiales que quiero darles como parte de esta noticia entre ellas algunos productos que van a poder conseguir en línea pero como tenemos un tema final tan largo todo el resto lo dejamos para la semana que viene ya que estoy seguro que vamos a seguir tratando de esto y creo que no sólo de toda la plata que va a terminar así tenemos tantas noticias esta semana no tendremos link de la semana sino metralleta sección que es presentada por páginas web uruguay una empresa que se dedica a hacer páginas web animaciones y hasta acusos en vídeo a larga distancia para uruguay y todo el mundo como saben esos son los que nos han hecho la página a nosotros y le han puesto un montón de novedades en estas últimas semanas como por ejemplo la posibilidad de escuchar la versión en audio del programa desde la página mismo a la vez de que puedes bajarlo en mp3 en forma inmediata para escucharlo en tu celular en p3 player o donde se te ocurra opción que sumamos más que nada porque algunos se pierden el programa en la radio y cuando lo tratan de escuchar en youtube se les corta o capaz que les es lento hasta ahí sentido que mucha gente tiene que pagar como 99 centavos de dólar para ver vídeos de youtube en su celular con lo que acá puedes disfrutar de él en forma inmediata y completamente grande en caso de que quieras acceder a las grabaciones del programa de esta forma siempre la vas a poder encontrar en nuestra página corosito.tv y en el caso de que vos quieras tutelarme en una página como esta o tengas una página y quieras que le pongan esta opción tienes que comunicarte con páginas web uruguay a su email contacto arroba páginas web punto com punto ui o si no anda a su página páginas web punto com punto ui a ver no solamente todas las posibilidades que le podrían poner a tu página sino también todos sus servicios y novedades que siempre se están renovando el nuevo héroe de stan lee parece que va a tener película propia el veterano creador de cómic responsable de hacer casi todos los personajes de marvel acaba de inventar de annihilator el cual posiblemente esté llegando a las pantallas muy pronto con un presupuesto de 150 millones de dólares la idea de este personaje es que es un joven chino que acaba en la cárcel y para salir de ella decide enlistarse en el servicio secreto americano que lo somete a diferentes test por lo que le ponen elementos genéticos de animales ganando sus cualidades a forma de superpoderes y una vez que queda así como que va a tratar de vengarse de la gente que lo metió en cárcel por ahora todo lo que se sabe de ella es su presupuesto y que estaría llegando a las pantallas en el 2015 pero si me preguntan no va a pasar de este anuncio porque es demasiada plata para un personaje que nadie conoce imagínense que dread por ejemplo habiendo tenido una película anterior que puede ser mala huella pero al menos conociéndose el personaje y esta versión estando más o menos creo que recagó un poquito más de 5 millones de dólares así que no creo que esta película de stan lee se dé ni siquiera bajando el presupuesto a 20 millones y creo que va a terminar en el mismo lugar que quedaron los planes de stan lee y schwarzenegger para ser de gobernador el cual nunca se supo más nada por más que salieron en la etapa de entertainment weekly a anunciar esto es algo que no hemos seguido mucho más que nada porque hasta tenía miedo de que nunca llegara a las pantallas pero lo cierto es que world world c ya casi está en los sitios esta es una producción que tuvo muchísimos problemas teniendo hasta que correr la fecha de estreno 6 meses porque querían estrenarla originalmente en diciembre del año pasado entre las cosas que se han dicho de ella era que querían cambiar al director entre otras cosas porque su presupuesto casi que se implicó a 200 millones de dólares y esto se puede deber a que tuvieron que refilmar el tercer acto en forma completa lo que quiere decir algo así como 30 o 40 minutos de película aparentemente estos problemas ya fueron resueltos completamente y por lo que se ve en los trailers puede llegar a ser la mejor película de zombie de todos los tiempos y no estoy exagerando en el caso de que no lo hayan visto en los trailers se los invito a ver porque la verdad que se dejan con la boca abierta aunque también hay que tomar en cuenta que los trailers por lo general no quieren decir mucho y por cada película que tiene problemas como titanic y termina siendo un montón de plata hay muchísimas más que lo tienen y terminan siendo una porquería como los héroes del espacio que se acaba de estrenar esta semana en Uruguay o Men in Black 3 que ha sido una de las peores películas que he visto en los últimos 10 años por lo pronto por lo que hemos visto de World War Z la cosa pinta más que prometedora más allá de todos estos problemas potenciales hablando de buenos trailers que acabaron en muy malas películas críanlo o no es posible que hagan una sexta parte de duro de matar una de las peores decepciones que me he llevado este año fue la quinta parte de esta serie ni se imaginan las ganas que tenía de verla al punto que salí corriendo del canal para poder llegar a la primera función del primer día de estreno y no solo me había quedado en encontrar con una tipa que no llegó lo cual fue toda una decepción sino que terminé viendo una de las peores películas que puedo recordar creo que el mayor problema es la falta de sentido sobre todo al final con esto de la radiación al punto de que si me hubieran preguntado no creo que hubiera concebido la posibilidad de que hicieran una sexta parte pero aparentemente estoy equivocado ya que se ha dejado saber que está en una etapa muy temprana de producción pero en una etapa de preproducción al fin por ahora solo estarían en el tratamiento de la historia lo que quiere decir que están armando el esqueleto que de ser aprobado lo llevaría a escribir el guión y según dicen esta vez John McClane terminaría en Japón el título tentativo es Die Hardest y supuestamente el personaje iría a sus raíces al estilo de lo que hicieron con la última de Arron viendo la calidad de la última diría que no va a pasar pero tomando en cuenta que costó 92 millones de dólares y recaudó 300 a nivel mundial como que la plata todavía estaría ahí lo único que la pondría en duda es que de estos 300 millones solamente 67 se produjeron en forma doméstica en Estados Unidos pero siendo una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos creo que nadie se estaría sorprendiendo de ver una próxima parte la semana pasada les contaba que tienen un nuevo posible actor para el remake de la mejor película de todos los tiempos y esta ha surgido un nuevo candidato que en realidad es mucho más seguro que Tom Hilderson mejor conocido que como Loki la persona en cuestión es Alexander Skarga espero que no esté diciendo mal el apellido el rubio de la serie de HBO True Blood del que se dice que tiene la preferencia para el papel o sea que si lo quisiera es de él y en el caso de que lo rechace recién empezarían a pensar en Loki entre otras cosas porque aparentemente la relación que tiene la productora con este último actor solamente se limitaría a una conversación muy preliminar porque estaría negando todo lo que se dijo de esto la semana pasada más allá de lo rubio creo que Skarga que es una mejor elección sobre todo físicamente hablando aunque últimamente ha sido una fieta en todo lo que se ha metido porque sus últimas dos producciones fueron suspendidas indefinidamente una de ellas siendo una nueva versión de Tarzán papel para el que lo veo muy bien como dije la semana pasada a este punto con que pase me alcanza aun si es una película que hasta hace no tanto tiempo no quería que se diera bajo ningún consejo El tema final Esta semana el tema final va a estar dedicado a Stephen King mi autor favorito y todas las cosas que le están por adaptar a la pantalla grande y chica ya que está más prolífico que nunca como siempre el tema final es presentado por el consultorio odontológico Gabito Mira uno de los más afamados del país y no por eso de los más caros el cual está ubicado en 18 de julio 878 apartamento 302 a una cuadrita y media de la Plaza Independencia o sea que más a mano imposible y con más servicios la verdad que tampoco no solo tiene un staff de como 10 dentistas sino que también cuentan con instalaciones de última generación y las técnicas más avanzadas del país en donde te pueden hacer desde una limpieza común y corriente a la operación más compleja todo de la mano de especialistas guiados por el Dr. Gabito que siempre está atento a todos los procedimientos que se están llevando adelante y en el caso de que quieras conocer más de ellos podés hacerlo tanto yendo a su consultorio o a consultoriogabitomira.com estés donde estés en el mundo para enterarte de todas sus especialidades y servicios desde chico a mí me gustó escribir al día de hoy por falta de tiempo yo lo hago con cosas de cine pero cuando era más joven me daba por hacer poemas libros que nunca terminaba a no ser por un par que hice para una tipa los cuales no sé si podrían considerarse libros porque no eran lo suficientemente grandes pero no es que no hayan llevado buenos meses de trabajo y en todo este tiempo evitaba leer cosas porque por lo general tendía a escribir en el mismo estilo de las personas que leía cosa que me dijeron que no era buena idea no el copiar sino el no leer porque supuestamente así es como aprendes a escribir pero sea como sea la única excepción que siempre tuve esta regla fue Stephen King no estoy muy seguro cuál fue mi primer película de él porque seguramente vi varias que no sabía que venían de su mano pero la primera que recuerdo como de él es Cementerio de Animales que me impactó de tal manera que también se transformó en el primer libro que leí el cual me acuerdo que tenía en las clases de primeros de liceo y lamentablemente le presté a mi hermana que vivía y hasta el día de hoy vivía en Paraguay que muy cristiana ella al ver lo que pasaba lo terminó quemando por ser demoníaco cosa de la que no me voy a poner a hablar ahora la cosa que después de eso traté de mirar la mayor cantidad de cosas que venían de su mano y siempre fueron a cual mejor lo que era directamente proporcional para lo malo de las segundas partes que también hacían basadas en sus libros como fueron Cementerio de Animales 2 o todas las secuelas de Cosecha Negra que también fue conocido como Los Niños del Maíz o Children of the Corn que creo que llegó como hasta la sexta o séptima y era a cual más espantosa a la vez de que nunca entendí como él no podía conservar los derechos porque una cosa es que le hagan esto a un autor primerizo pero para cuando estas secuelas llegaron a la pantalla él ya era uno de los autores más prominentes del mundo con el tiempo leí casi todos sus libros aunque en algunos casos hacía trampa porque en vez de leer los libros escuchaba los audiolibros que en sí es medio lo mismo y en casi todos los casos por más que las películas eran impresionantes los libros eran mil veces mejores cosa que en un principio pensé que era porque en una película solamente tenés dos horas para contar la historia y en el libro no hay límite pero medio que lo mismo se da a la hora de las miniseries en donde se tomaban seis a ocho horas para contarlo y de todas formas no llegaba al nivel que él ponía en la página impresa en la actualidad él tiene más de cien cosas adaptadas al formato audiovisual y al menos tres en camino entre cortos series de televisión miniseries y películas y esto es sin contar las cosas que se rumoran por lo que vamos a hacer una repasada de muchos de estos trabajos que nos estarán por llegar dentro de muy poco a las diferentes pantallas lo primero que nos va a estar llegando de su mano es Carrie la adaptación de su primer libro que a su vez también fue la primer cosa que le adaptaron a película de 1976 de la mano de Brian De Palma que para muchos es uno de los clásicos de terror de todos los tiempos si todo hubiera funcionado como pensaban originalmente ya tendríamos que haberla visto porque su estreno estaba pactado inicialmente para mediados de marzo o sea hace un par de meses pero apenas comenzó el año se dejó saber que iban a correrla a mediados de octubre que la mayoría de los casos son malas noticias significando que tanto tuvieron problemas con la postproducción al ponerle algún efecto especial raro o algo así o porque no pasaron los test previos siendo considerada mala para la competencia que tenía en esa fecha pero mediados de octubre es cuando salen las cosas que se verán en Halloween y pensando que esto es algo 100% de terror capaz que le tienen fe para ser la más taquillera de esa época o también puede querer decir que por ser mala al menos siendo de terror capaz que puede hacer algún peso en Halloween simplemente por esa variante así que vamos a ver qué es lo que termina pasando una vez que se estrena les cuento que leí el libro y si bien la historia básica es la misma que la película la forma en que se cuenta es muy diferente cosa que se da en muchas de sus adaptaciones por ejemplo en Eclipse Total Dolores Claibor no se cuenta la historia en el libro de una forma lineal sino que está escrita como un monólogo en donde la tipa hace una confesión a la policía de lo que pasó siendo la única voz que se escucha en todo momento y Carrie tiene un cambio similar ya que cuenta las cosas que pasaron después de que se hayan dado los hechos en medio del juicio que hacen para ver qué es lo que pasó además de tener una escala muchísimo más grande porque lo que se ve en la película no es tan grande como supuestamente tendría que ser ya que me imagino que lo redujeron por problemas de presupuesto pero en el libro todo el pueblo queda en llamas entre muchas otras cosas que me imagino que estará más cercano a lo que terminarán haciendo acá el gran problema que le veo a esta versión es la actriz que le están poniendo Chloe Moretz mejor conocida como Head Girl porque como que es demasiado linda para el personaje cosa que por ejemplo Sissy Spacek no era y por eso terminó funcionando tan bien por lo que tendrán que convertirla en una tipa rara ya que no es que le vayan a tomar el pelo por fea idea que asumo que tenían desde un primer momento tomando en cuenta que todas las otras opciones que tenían para el papel también eran estas actrices lindas como Dakota Fanning y sobre todo Lily Collins que es una muchachita que me encanta lo que puede cambiar un poco el espíritu original del personaje y si me preguntan creo que la persona perfecta para este papel hubiera sido Emily Browning la principal de Soccer Punch que en mi opinión es media feita al menos tiene una de esas caras raras que la podes volver bastante fea si no le ponen maquillaje la cual estuvo entre las finalistas pero me imagino que por falta de renombre no quedó y la otra que si me acabo de ocurrir que podía ser una buena opción es Abigail Breslin la que sale en 911 llamada Mortal o The Call junto a Holly Berry que cuando la vi en esta película la verdad que me pareció bastante fea y creo que definitivamente hubiera sido una mucho mejor opción para este papel y creo que la elección de esta actriz también va a cambiar la historia en lo que tiene que ver la escena más memorable del film al menos para mí porque no creo que sea en la que Carrie tiene toda esa sangre arriba en el prom sino que a mí la que más me quedó fue la que ella tiene en la ducha junto a todas sus compañeras cuando tiene el periodo por primera vez y como que la empiezan a abusar y en la original Spacey pudo hacer esta escena desnuda que es de la forma que tendría que ser según el libro porque tenía 26, 27 años al momento de filmarla pero Chloe tiene 15 por lo que definitivamente no va a poder hacer lo mismo y casi que en algunos países ni siquiera la dejarían entrar a la sala a ver la película con esa edad por todo el resto parece que va a estar en buenas manos la dirección estará a cargo de la misma directora de los muchachos no lloran Boys Don't Cry una tipa que como mínimo no es muy prolífica la madre de Carrie será interpretada por Julianne Moore que le ganó el papel a Jodie Foster y lo otro mencionable es que la muchacha principal será Portia Doubleplay una tipa que no creo que nadie conozca todavía por cara o nombre pero la cual acabo de ver en K-11 y la verdad que me encantó y no dudo que ella pueda llegar a ser la revelación de esta cinta a la vez de que también pensándolo bien en una de esas podría haber sido una mucho mejor car la historia va a mantener más o menos los mismos parámetros una muchacha adolescente que es abusada tanto por su madre que es súper cristiana como sus compañeros de liceo que la abusan por diferentes motivos en este caso no va a ser por ser fea llevándola a un ostracismo que la anula siendo ayudada por una profesora que le tiene lástima la cual trata que la incluyan en el grupo de su clase pero los problemas empiezan cuando le hacen una broma muy pesada en la fiesta de graduación desatando su furia que se expresa con poderes telequinéticos que son capaces de destruir todo el pueblo en el que vive en caso de que quieran ver fotos trailers posters y hasta la página oficial de la película pueden ir a gorocito.tv y así están absolutamente preparados para el momento en que se estrele el siguiente largometraje que va a venir asumo que en algún momento del 2014 es Mercy basado en el corto Gramma el cual ya se había adaptado a una historia de la serie de televisión La Dimensión Desconocida en el dos niños se van con su madre a cuidar a su abuela enferma y terminan descubriendo que todas las cosas raras que están pasando en la casa son producto de que su abuela era una bruja que había hecho un pacto con el diablo en el reparto está el nene principal de Super 8 y Dilac McDermott y hasta donde entiendo ya está terminada por lo que no dudo que pueda llegar en Halloween del 2014 o hasta posiblemente mucho antes después de esto van a venir cosas menores como por ejemplo el lechero que en realidad es algo tan chico que no estoy muy seguro cómo consiguieron la plata para los derechos pero está basado en un cuento corto en donde una criatura ataca a un pequeño pueblo el cual será defendido por un policía y el encargado de una estación de gasolina casi que lo mismo es la muerte de Jack Hamilton que se centra en el escape de esta persona de John Dillinger después de huir de un robo en donde hieran al primero de bala con lo cual como que se empieza a volver loco en lo que tiene que ver con la televisión están haciendo una miniserie de 13 capítulos basada en Under the Dome una historia que cuenta que un pequeño pueblo cuando no siendo algo de él queda atrapado bajo un campo de fuerza del que nadie puede entrar o salir y este libro no lo he leído como casi casi todo lo último de él pero he sentido muy buenos comentarios sé que estaban diciendo que lo iban a estrenar en el verano del norte del 2013 lo que sería ahora pero no veo por ningún lado la fecha de lanzamiento aunque asumo que es solamente cuestión de tiempo hasta que lo anuncien en el caso de que quieran ver el teaser trailer y un detrás de cámara también se los dejo en gorocito.tv más adelante esto ya sin fecha de estreno se viene otra miniserie basada en su libro El Talismán en donde un tipo tiene que ir a un universo paralelo en busca de un talismán para salvar a su madre de la muerte y estos dos últimos proyectos de televisión van a ser producidos por Steven Spielberg o al menos la gente de él y medio que de acá para adelante vamos a hablar de cosas que no son tan ciertas pero que de una manera u otra están en alguna etapa de preproducción algo que están veremos desde el 2009 es la película The Eight que creo que muchos habrán visto la excelente miniserie que le hicieron a principios de los 90 y ahora están con la idea de sacar adelante la versión cinematográfica que en un principio iba a ser una película larga pero ahora la dividieron en dos la cual por ahora no tiene fecha de comienzo pero sí director habiendo confirmado al mismo de sin nombre una película que mucha gente me ha recomendado pero nunca me hice el tiempo de ver y hasta el momento no hay más datos que este pero les cuento que una vez quise leer el libro y hasta lo tuve en las manos más de una vez pero es tan grueso que te da la impresión de que no lo vas a terminar más y creo que en el caso de que se confirme al menos voy a conseguirme la versión del audiolibro otro caso interesante es The Ten O'Clock People esto supone ser un largometraje basado en un cuento corto en donde gente trata de dejar el cigarrillo a través de un método medio raro y descubre un aspecto oculto de la realidad o al menos eso dice la sinopsis lo que suena muy parecido a uno de los cuentos cortos de Cat's Eye una película que tenía tres historias de él que se hizo mediados de los 80 en donde tenían una Drew Barrymore bien chiquita pero por ningún lado veo que se haga referencia a que esto es una especie de remake o al menos está basado en la misma cosa por más que pienso que no es que tenga dos historias tan parecidas en un primer momento tenía impactado el comienzo de la filmación para septiembre del año pasado con Justin Long a la cabeza del reparto pero no se dio y ahora supuestamente tendrían a James Franco o Rumorado para reemplazarlo pero no veo que hayan tenido muchos avances al respecto hablando de cuentos cortos en 1982 él sacó un libro con cuatro historias de las que se hicieron tres películas Sueño de Libertad o The Sanction Redemption que la tradujeron de varias maneras el español según el país el aprendiz Ad Popu y Cuenta Conmigo Stand By Me y ahora se ha dejado saber los planes para producir el otro The Breathing Method en donde hay un club de caballeros en el que no se paga membresía con plata sino que la forma de pertenecer a él está dada por las historias que contás las cuales supuestamente podrían convertirse en realidad se había dejado saber que Scott Derrickson director de La Noche del Demonio ya estaba firmado para hacerla pero al día de hoy ni siquiera lo tiene entre sus próximos proyectos aunque la película todavía sí está en veremos algo que sigue en el limbo es The Cell la cual ya tendría confirmado a John Cusack en el reparto siendo la tercera vez que hace algo de Stephen King después de 1408 y Cuenta Conmigo que se trata de que como que se tira un rayo que convierta a todo el mundo que tiene celular en un zombie con lo que el personaje de John Cusack que no usa celular un escritor de cómics que acaba de tener su primer éxito tendrá que reunirse con su familia para escapar de estos monstruos lo que suena bastante estúpido si no fuera que tiene a Stephen King atrás de él y lo último que acaba de anunciarse es el remake de Cuyo yo tenía un gato que le puse así ya que la gente que la hizo originalmente todavía tiene los derechos sobre el libro y dijo que para festejar los 30 años hará un remake entre otras cosas porque tomando en cuenta la inflación al día de hoy esa película habría recaudado 225 millones de dólares solo en lo que tiene que ver con cine por lo que me imagino que esperan repetir la hazaña otras cosas que se han rumorado y no se dieron o al menos todavía no se han dado son Eyes of the Dragon que suponía ser una miniserie para el canal Sci-Fi que estaría producida por la misma gente de Barça Galáctica que sería algo al estilo corte medieval pero me imagino que lo suspendieron porque estaba apuntado un público adolescente y como que eso ya no está funcionando también otra cosa que se anunció y no se ha confirmado es la adaptación de Rose Madden una historia que cuenta que una tipa que es abusada por su marido descubre que se puede meter en las pinturas volviendo como las personas de esas pinturas y lo último que sentí de esto fue que habían comprado los derechos para producirlo y estaban por sacarlo adelante en los próximos 18 meses periodo en el que todavía nos encontramos así que probablemente capaz que sepamos más de eso en un futuro a todo esto hay que sumarle otros proyectos que están siendo rumorados como The Reaper's Image Home Delivery y los remakes de Firestarter y Cementerio de Animales pero eso está muy lejos de ser todo lo que hay de él porque hay muchas otras cosas en veremos entre ellas The Dark Tower de la que hablamos largo y tendido en programas pasados tanto como cosas de él como por ser el próximo nuevo proyecto de Ron Howard en un primer momento la idea era hacer tres películas de esta serie de libros entre las cuales pondría una serie de televisión entre medio la cual tendría como casa HBO así podrían contar la historia como se debe ya que es super extensa y compleja pero parece que por lo ambicioso del proyecto no pudo darse la historia más detallada si las voy a dejar en golosito.tv así no tengo que repetir nada acá pero resumiendo les cuento que primero se lo presentaron a Universal que dijo que no después bajaron el presupuesto y cambiaron a Javier Barden por Russell Crowe como protagonista para presentárselo a Warner Brothers pero también dijo que no con lo que quedaron en libertad de mostrársela a otros estudios teniendo a Media Rights Capital muy interesado en el proyecto rumorándose que podían empezar a filmar en el primer cuarto de este año cosa que obviamente no se dio quedando en la nada en forma indefinida pero esta misma semana se dio a conocer que la gente de Netflix que para los que no lo conocen son una empresa que originalmente se dedicaba al alquiler de DVDs por correo pero ahora ha empezado a producir series de televisión teniendo una muy buena experiencia con House of Car protagonizada por Kevin Spacey y ahora está a punto de lanzar una nueva temporada de Arrested Development la cosa es que el encargado de esa compañía dijo que había estado en contacto con Ron Howard y su gente tomando muy en serio la posibilidad no solo de producir las películas sino también ser el medio para lanzar las dos temporadas de esta serie de televisión lo que me hace pensar que HBO también se ha alejado del proyecto por ahora estos no son más que especulaciones pero según dicen una vez que Arrested Development salga al aire se volverán a juntar para hablar al respecto aunque para ser sincero dudo que la compañía tenga suficiente plata para sacar algo como esto adelante y si bien de ser algo exitoso puede ser el empujón que necesitan para convertirse no solo en una plataforma mucho más reconocida sino también un medio más popular en el caso de que no tengan éxito perfectamente podría fundirlos otros dos proyectos que están en veremos hace tiempo son The Stand y 11-22-63 el primero es la versión cinematográfica de lo que fue la miniserie de televisión Apocalipsis que todavía debo tener por ahí en alguna caja en mis VHS llenos de humedad de la cual se viene hablando hace tiempo y tendría a Ben Affleck como director de la misma forma que pasa con The Dark Tower la idea es transformarla en una trilogía de películas lo cual es bastante probable porque les cuento que leí el libro y es larguísimo además de que me acuerdo que estaban sacando un cómic basado en esto del cual me compré mucho de los primeros números pero después simplemente dejé de hacerlo no porque estuvieran malos sino porque simplemente me olvidaba al comprarlos leerlos en un ratito y tenés que esperar tanto para que salga el próximo número pero ahora que lo pienso en una de esas capaz que estaría bueno ponerlo a buscar porque ya capaz que lo habrán terminado según se sabe el plan sigue siendo el producirla a través de Warner Brothers y el mismo King dijo que quería a Jake Gyllenhaal como protagonista y de la misma forma que pasa con la anterior y la próxima de las que les voy a hablar en Gorosito.tv van a ver una grabación de programas anteriores en donde hablo de este tema largo y tendido lo cual les invito a escuchar así no tengo que respetirlo todo por acá no solo por problema de tiempo sino porque hay mucha gente que ya me ha escuchado hablar de eso y el otro proyecto del que hablo ahí es 112263 que trata de un profesor de historia que viaja en el tiempo para impedir el asesinato de Kennedy lo cual estuvo más que confirmado para empezar a hacerse hace como un año pero aparentemente el director Jonathan Demme el mismo del silencio de los inocentes y el propio King no pudieron ponerse de acuerdo a la hora de la adaptación por lo que el director se terminó alejando del proyecto más allá de que dicen que siguen siendo buenos amigos ahora se dejó saber que la productora de J.J. Abrams Bad Robot podría ponérsela a producir pero no como una película sino como una miniserie de televisión aunque sinceramente esto me parece bastante improbable y las últimas dos cosas que voy a mencionar van a tener que ver más o menos con lo mismo por más que tengan grandes diferencias primero les cuento que salió un documental llamado Room 237 o Habitación 237 en donde hacen un análisis del resplandor la película dirigida por Cobric y protagonizada por Chuck Nicholson y en este documental se le preguntan a varias personas su opinión de la misma y para ser sincero creo que es mil veces más interesante para aprender sobre la crítica de la película que esta producción en sí al menos para mí que me dedico a eso en el documental se presentan varias teorías de lo que en realidad se trataría la película todas salidas de pistas que estos críticos terminan encontrando en ella y mientras unos opinan que es sobre el holocausto o la matanza de los indios nativos de Estados Unidos otros creen que es sobre la llegada del hombre a la luna y les aseguro que no los estoy jodiendo en el caso de que puedan encontrarla por ahí se las recomiendo porque está bastante linda más allá de que también es posible que más de uno se aburra y no tengo ni idea cómo hicieron para producirla porque tiene demasiadas imágenes de otras cosas que no sé si habrán conseguido los derechos capaz que siendo documental es más fácil hacerlo pero la verdad que no me sorprendería que le pusieron un juicio pero degustarte lo que tiene que ver con la crítica de películas o esta película específicamente te aseguro que te va a encantar más allá de que yo tengo que decir que el resplandor a mí nunca me terminó de convencer más allá de que leí el libro y me encantó aunque esto de decir que el resplandor no es muy bueno sea casi que sacrilégico para todos los amantes del cine y lo otro que tiene que ver con esto es que tanto Warner Brothers está planeando hacer una precuela del resplandor como que el próximo libro de Stephen King va a ser una secuela de este libro llamado Doctor Sleep la cual ya está escrita ahí de la que se puede intubir una adaptación cinematográfica casi que en forma inmediata en lo que tiene que ver con la precuela la idea es contar las cosas que pasaron en este hotel antes que los personajes de la película llegaran lo que creo que sería una mala idea para una película pero una buena para una serie de televisión ya que podrían hacer algo al estilo de lo que se está dando ahora con Bates Hotel que supone ser la precuela de Psicosis o Hannibal que es la precuela de Dragón Rojo y El Silencio de los Inocentes de esta última serie vi los primeros dos o tres capítulos y la verdad que me gustó bastante se la recomiendo no lo seguí viendo porque no me gusta mucho la televisión pero si hicieron una serie de televisión de esto que tiene que ver con El Resplandor creo que sería una buena forma de contar diferentes historias de fantasmas que pasen en el hotel porque no me imagino que otra cosa podrían hacer como precuela que estuviera relacionada con esta historia a no ser que hiciera una película que contara las cosas de la foto que se ve al final en lo que tiene que ver con el libro de la secuela originalmente iba a ser lanzado el 15 de enero de este año pero se terminó atrasando para el 24 de septiembre y sinceramente no sé el motivo la historia se va a centrar en el nenito del original que ahora pasaron varios años y está crecido el cual después de mucho deambular termina en una casa de ancianos a los que ayuda a morir pacíficamente con sus poderes teniendo que luchar con una tipa que tiene los mismos poderes que él pero es muchísimo más poderosa la cual planea sacarle estos poderes aparentemente de la misma forma que ha hecho con otros en el caso de que quieran sentir al mismo Stephen King leyendo de este libro les voy a dejar un link en gorocito.tv para hacerlo el video dura como 5 minutos y la verdad que no se escucha muy bien y encima está solamente en inglés pero asumo que si sos lo suficiente fan de él capaz que te puede llegar a interesar ahora si estamos al día creo que no me quedó nada por decir estoy seguro de que seas quien seas has visto algo de él tanto en lo que tiene que ver con películas miniseries o hasta algún capítulo o una serie de televisión porque ha metido la mano en cosas hasta como los archivos X y si tenés la oportunidad te recomiendo que leas sus libros que en muchos de los casos capaz que son demasiado largos para primerizos pero también existen un montón de cuentos cortos con los que te podés iniciar y te aseguro que de hacerlo eventualmente te vas a terminar enviciando solo espero que no te termine dando por hacer lo mismo que les conté que hizo mi hermana cuando le presté el primer libro que leí de él que a su vez también ha sido el último que le he prestado como siempre el tema final fue presentado por el consultorio odontológico Gavito Mira y para saber muchísimo más de ellos y todos sus servicios tenés que ir a consultoriogavitomira.com así llegamos al final será hasta la semana que viene a esta misma hora por esta misma radio o por alguna de las otras de la cadena Gorocito si encontraste este programa pesado te perdiste parte del mismo o lo querés volver a escuchar siempre podés hacerlo en nuestro canal de youtube youtube.com diagonal gorocito tv donde todos los lunes ponemos la grabación del programa para verlo en línea o si no siempre podés ir a nuestra página gorocito.tv en donde no solo vas a poder encontrar los programas pasados tanto para escucharlos en línea sino también para bajarlos así podés escucharlos cuando estás en la caminadora del gimnasio o haciendo lo que sea en la cocina además de que vas a encontrar ahí también toda la información extra de las cosas que les cuento en cada programa entre los links de la semana y ya que hablamos de Stephen King vamos a irnos con una canción que aparece en la banda de sonido del cementerio de animales que como les decía no solo es la primer película que reconocí como de él sino que también es el primer libro que le leí así que acá los dejo con los ramones cantando Pet Sematary desde la banda de sonido del cementerio de animales hasta acá las noticias de la semana será hasta la semana que viene que Dios me los bendiga y ya no podés decir que no sabés y ya no podés decir que 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 no podés decir Gracias.